En el campo de las guindas hicieron falta un par de visitas al campo para ver en qué condiciones se encontraban instalaciones eléctricas y cuáles eran los requerimientos que necesitaba el campo y el puestero, en este caso que es el que vive allá, para abastecer de energía eléctrica lo que utiliza él habitualmente. Hicimos un viaje por allá por noviembre, relevamos todos estos datos y con esos datos acá, que es básicamente horas de utilización de cada artefacto eléctrico, preguntamos al GES, pedimos una consulta al GES, que es el grupo de energía solar de acá de la universidad, y a través del ingeniero Galimberti se hizo un cálculo de lo que necesitaba como básico para poner paneles y baterías para abastecer el consumo que necesitaban. Una vez hecho eso, se pidió cotizaciones de los materiales que necesitábamos comprar, se compró a la empresa que estuvo más ajustada con los precios, y hace poquito, la semana pasada casualmente, fuimos a hacer la instalación del equipo. ¿Y se está pensando en instalar este tipo de paneles aquí en la universidad, en algunos sectores? Sí, el campo de las guindas es un sector que requería la instalación de paneles solares, porque no tenemos línea eléctrica cercana, y se hizo un cálculo aproximado de lo que podía salir y llevar la instalación eléctrica hasta allá, pero bueno, era muy costoso. Aparte, el campo no tiene un requerimiento eléctrico tan importante como para justificar semejante gasto, así que en ese caso puntual se hizo ese tipo de conclusión de instalar paneles solares. Habría que ver otros casos en donde haga falta y no se llegue con energía eléctrica para instalar paneles solares. Lo que sí se está avanzando en todo lo que es consumo de energía, ahorro, es instalación en luminarias de LED y ese tipo de cosas. Otro caso puntual de energía solar en la universidad, por ahora no vemos, pero puede darse, sí. ¡Gracias!